Bueno, pues ahí está, ya regresamos. ¿Y qué te parece si de una vez arrancamos de lleno con las notas del día de hoy? Me parece bien. ¿Te parece muy bien? Bueno, entonces, ¿qué te parece si vemos estas imágenes? Creo que, mira estos, ya vi. Sí, ustedes, ahí quédense, chavos, ahí a gusto, están en su casa, en la salita. Ustedes que pueden, porque nosotros tendremos que seguir dando notas. Ustedes ahí, échense un sueñito si quieren, por mientras. Ándeles, ustedes descansen. Nosotros tenemos que trabajar un ratito. Ok, lo que nuestros compañeros descansan a gusto ahí en la salita, vamos a ver estas imágenes, porque hay una tierna nutria que es rescatada por un acuario en Chicago. Ay, bebé. Mira, estamos viendo las imágenes precisamente de esta tierna nutria que la rescataron. Y mira, ahí está, a gusto, relajándose, disfrutando. Porque el nuevo residente del acuario de Sheed es un huérfano encontrado en las playas de California. Presentando un estado de salud débil, informó en su blog El Acuario. Y es que la nutria bebé es el residente número 681, quien es cuidado y alimentado por los miembros del acuario debido a que su peso era menor a 6 libras y con una semana de vida. Ya, mira, le dieron un bañito, lo están secando, lo alimentan y lo consienten. Ay, mi vida. Oye, ¿estas no son agresivas las nutrias? No, ¿verdad? No sé. Pero la mayoría de los cachorritos no, aparte lo tratan súper bien. Mira, qué hermosa. Oye, parece un mono de peluche, ¿no se te hace? Sí, parece falso, ¿verdad? Sí. Nomás porque está en el agua y se mueve, si no pensaríamos que es un mono de peluche. Oye, ya quiero una nutria. No, cabrón, en mi casa. ¿Qué quiero? Fíjate, quiero un mono, de esos monos araña, ¿qué les llaman? No, de los chiquitos. ¿Cómo se llaman los monos? Capuchino. ¿Alguien sabe capuchino? Los capuchinos. Tengo ganas de un mono capuchino que son carísimos, que puedes tenerlo, pero necesitas pagar permisos y demás. Pero creo que esos sí son medio agresivos. Ya cuando están en la adolescencia, o sea, que están en la edad de procrearse, sí, son medio agresivos. ¿A poco sí? Sí. O sea, tienen, es como si, es como si te hubieran amarrado a ti, chavalocos. Ah, pues hay que conseguir una novia. Ah, tenemos un capuchino aquí atrás. Ah, sí, ahí está el lenguito, me da cuenta un chenguito. Y tenemos una nutria también. ¿Un qué? Un baguino. ¿Baguino? Delfín. Un delfín. Un delfín. ¿Y tú qué eres? ¡Jajajaja! ¡Ay! Bueno, qué bonitos animalitos tenemos aquí en el programa. Son criaturas, son criaturas del Señor. Exacto. Ahí está, a gusto. Qué gusto que disfrutan, ¿verdad? ¿A gusto ellos? Muy a gusto. Oye, mejor vamos a hablar de algo totalmente diferente. ¿Tú sabes qué es la neutralidad en la red? No. Bueno, pues estrellas porno no lo explican. Por si alguien no sabíamos, bueno, ahí están estas imágenes donde nos explican qué significa esto. Varias estrellas del mundo de la pornografía grabaron un video para explicar en qué consiste la neutralidad en la red Un tema que para la mayoría suele ser desconocido El sitio de humor Funny or Die reunió a Nadia Stiles, a Alex Shenz y Mercedes Carrera para explicar qué es lo que está en juego Sin la neutralidad en la red, los proveedores de internet pueden crear conexiones más rápidas para la gente que quiere pagar más Lo que se traduciría en menor velocidad para otros y por tanto pornografía más lenta ¿Qué te parece? Pues no les gustó mucho la idea Neutralidad en la red significa que todos los sitios web son tratados por igual El presidente Barack Obama se ha mantenido duro y firme en el tema, afirma Carrera en el video Limitando a Obama entonces, Stiles dice que los pobres deben ser capaces de ver porno a la misma velocidad que la gente rica ¿Qué tal? Que todos tienen derecho Que exijan sus derechos Sí, a ver pornografía y de una manera que no se les trabe el video, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Esto significa el término neutralidad en la red O sea, que todo mundo tenga acceso a la misma velocidad Ya ves que manejan lo que la banda ancha y que no sé cuánta velocidad No, que todos debemos tener el derecho a la misma A que si nos queremos meter a la red que rápidamente podamos verlo Pero obviamente, bueno, pues ya ves que hay suscripciones a ciertos tipos de servicio que te dan mayor velocidad pero te cobran más y todo eso Entonces ellos quieren que no, que todo sea a la par Oye, pues sí, ¿no? Porque imagínate que estás viendo un video y te quedas... A medias Te corta la inspiración, te quedas a medias, ¿verdad? ¿Se les ha pasado? ¿Han visto videos? ¿Videos de ese tipo de videos y que se quedan a medias? ¿Ese por la velocidad? Oye, se frisea, ¿no? Sí han filmado Va, Esteban Aparte de nutriólogo, también eres actor porno Muy bien Bueno, ahorita grabamos uno Ahorita grabamos uno entre los tres Muy bien Vamos a ver unas imágenes Porque mira, esto, el grupo de jóvenes talentosos Realizan una rutina de acrobacia aérea Vamos a observar eso Vamos a ver ¿Qué te parece? Oye, este tipo de acrobacias las hacen en los circos pero con una malla abajo Con una red Con una red por si llegan a caer y ya Pero aquí nada más tienen un colchón Oye, un golpecito de esos y sí se pueden lastimar, ¿eh? Sí, por eso solamente los profesionales, yo creo como ellos, se arriesgan a hacer este tipo de acrobacias ¿Qué te parece? Pues bastante intrépidos estos chicos Oye, ¿y qué te parece? Este, este, fíjate, va a ser algo conmemorador porque una madre visitó la página de Facebook de su hija Y lo que vio le sacó las lágrimas No te rías, ¿estamos serios? No, 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 sí, lo que pasa es que vamos a ver I just remember sitting at home thinking to myself, I was like, I have no one Like, my friends were there for me at first, but after a while, they weren't I looked up on her Facebook page and she said, can anybody please hang out with me today? I don't have any friends Before the car accident, the things I did in high school with my friends were, you know, just go to the high school games and everything Everybody can go to a party, go bowling I was a good student, I was a good student, I was a role model, I was like a preppy little girl in high school, so I used to model My main worry for Liz as a parent before she started driving was the typical teenage things, you know, the drugs and the alcohol and, you know, being safe and hanging around the right kind of kids and keeping her grades up I did not think that Liz was connected to her mobile phone, I didn't realize that she loved her phone as much as she did I used my cell phone every second, every minute, every hour Like, if I didn't have it, I would freak out because I couldn't connect with my friends, I couldn't connect with anyone Couldn't connect with social media or anything Like, if I didn't have my cell phone, I felt lonely I would ask her all the time, Liz, do you text and drive? And she said, no, mom, I swear I don't Don't worry, I don't use my phone when I'm behind the wheel I ignore these warnings about texting while driving because everyone else was doing it So, I thought it was okay, I thought I was invincible, but clearly, I was completely wrong I was getting ready for work and then 12 hours later, I'm in ICU staring at my daughter Who's bald and tubes running in and out of her body and it's just overwhelming devastation over a stupid text The consequences of my life now after the car accident Is the fact that I'm blind in one eye now I cannot smell I cannot hear that very good because a bone broke in half and covered my eardrum I can't create tears because both my tear ducts got damaged And I can't put my body to sleep naturally I take medicine and go to sleep The hardest part about my life after the car accident was the fact that I was alone Everyone was away at college I wasn't, I couldn't drive, I couldn't go to college My friends were there for me at first But after a while, they weren't They got tired of me They got tired of all my problems Don't text your loved ones when you know they're driving, it can change their lives forever If you get a text, don't look at it It's not worth it I just remember sitting at home thinking to myself Así es, un video que definitivamente nos pone a todos a analizarnos y a pensar que en algún momento de nuestra vida yo creo que lo hemos hecho Agarrar el teléfono que se nos hace fácil y decimos bueno que tanto tiempo me puede tomar de pronto contestar una llamada o contestar un mensaje mientras voy manejando Recordemos que llevamos una maquinaria muy pesada, que vamos conduciendo una maquinaria muy pesada y además de eso está nuestra vida de por medio y la de todos los demás Entonces, pues una lección muy buena seguramente para todos nosotros, una lección dura para esta personita, para esta joven, y esperemos que aprendamos de esta lección. Y bueno, pues nunca es tarde para aprender y para ponernos las pilas. Así es, hay que reflexionar en eso. Muchas veces le damos mucha importancia. Sí. ¿Qué tan importante puede ser algo que no esperar cuánto te gusta, 10 minutos a llegar a un lugar y ya poder ver el mensaje, verdad? O atender una llamada, porque también estar hablando por celular también te quita, a la hora de estar manejando, pues la tensión, la tensión que vas, debes de ir. O muchas chavas también, que hay, de hecho, pues de repente sí lo haces, o sea, la verdad hay que hacer eso, sí lo hemos hecho alguna vez, pero sí, que vas ahí maquillándote y ahí andas. Entonces, pues la verdad es que no es correcto, o sea, no es correcto porque como tú bien lo dijiste, te pones en riesgo tú y pones en riesgo a las otras personas que ni la deben ni la temen. Así es, bueno, muy bonito mensaje. Un mensaje muy bueno, vamos a cuidar a nuestros seres queridos y si usted quiere compartir este video, bueno, pues ahí lo puede ver en el programa, también en la página www.canal44.com o elcafecitoelamañana.com. Así es, y nos damos una pausa, volvemos con nosotros.